Yo creo que deberían ratificarlo luego, creo que con el profe hemos mejorado mucho nuestro juego y a todos nos tienen con bastante confianza, así que en lo personal ojalá lo ratifiquen luego ya. Sí, yo creo que los dos se complementan bastante bien, sobre todo Miguel, yo cuando subí acá en el 2009 el primer equipo era compañero mío y creo que eso ha ayudado harto para la confianza de los jugadores que somos formados en casa y ojalá, como te dije anteriormente, ojalá que lo ratifiquen luego para sentirse todo más tranquilo. ¿Podría decir que Miguel es una voz importante en este cuerpo técnico? Sí, yo creo que bastante importante, a mí en lo personal me ha ayudado bastante también. Yo creo que todos los jóvenes que están jugando lo han tomado bastante bien, ya que Tito los conoce de hace rato y nada, se ha notado que están con mucha confianza en general. Yo creo que con lo cual no es fácil jugar, no es lo mismo, o sea, hay mucha diferencia con los otros equipos, creo yo por la presión, ya que todos los días uno siente, no sé, en la calle, donde uno vaya la presión de los hinchos y todo. Yo creo que pasa por eso, pero es un tema que ojalá que si sigue Tito, que él define los refuerzos y lo que él quiere se lo traiga. Para mí, en lo personal, hace un año bueno, me lo esperaba hace mucho tiempo esto, ya que me ha costado bastante llegar acá. Y día a día me voy sintiendo mejor acá, me voy sintiendo mucho más cómodo, me siento importante en el plantel y creo que eso me lo ha ganado gracias a mi esfuerzo y estoy bastante contento por eso. ¿Te lo hacen sentir también, compañeros y cuerpo técnico, la importancia que tiene que ser para el goleco? Sí, es que también yo creo que pasa por un tema de que uno se siente así, en el momento de jugar y todo, me siento con mucha más confianza y obviamente me siento con mucha capacidad de aportar, que antes a lo mejor jugaba un poco más, a lo mejor en el sentido de hacer lo justo y necesario. Ahora me arriesgo más y todo. Obviamente que es un año malo, ya que no conseguimos ningún objetivo, quedamos eliminado en segunda ronda de la Copa Sudamericana. El campeonato pasado terminamos con 21 puntos, creo, y este tenemos 21, así que es bastante malo. Y aquí en Colo-Colo obviamente que si uno no sale campeón es fracaso y creo que el año en general ha sido bastante malo. Hemos tenido partidos buenos, bastante regular, creo que todo el año ha sido. Creo que ahora este último tiempo con Tito hemos mantenido el mismo esquema de juego y creo que hemos mejorado bastante. Sí, obviamente me gustaría un par de tiempos más ser un referente acá de Colo-Colo. Sentirme, bueno ahora me siento importante, pero obviamente me gustaría ser un referente para los más jóvenes y que aprendan un poco de lo que me costó acá para que ellos también no lo hagan. Ojalá que si suban al primer equipo que no bajen más, que no nos manden a préstamos, como me toca a mí.